El pasado viernes la Delegación de Comercio entregó los premios del concurso Invierte en tu Pueblo, una iniciativa que pretende fomentar las compras en los comercios locales. Los premios han consistido en dos viajes de fin de semana para dos personas. En la época navideña recién acabada, la Delegación de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Manilva, cuyo concejal delegado es Diego Díaz, ponía en marcha la campaña En Navidad invierte en tu pueblo, compra en tu barrio. El objetivo de la misma era que los manilveños hicieran sus compras navideñas en la localidad y, por lo tanto, apoyar a los empresarios del municipio. Gracias a esta acción, las personas que realizaron en los comercios de la localidad compras superiores a 10 euros participaban en el sorteo de dos viajes de fin de semana en régimen de todo incluido en el Hotel de Cuatro Estrellas Playa Ballena, en la localidad gaditana de Rota. Será para el fin de semana de los enamorados, del 14 al 16 de febrero. El sorteo ha sido realizado ante la presencia de Marcos Ruiz, concejal de Hacienda y Juventud, el director de área Agustín Vargas y el equipo de trabajo de la Delegación, además de los integrantes de Luisana, quienes han sacado los números premiados, los cuales han sido vendidos en peluquería a Lorena, a Fátima Arjona y en droguería Salvi a Domingo Ruiz. Ambos vecinos podrán disfrutar de este magnífico premio. Uno de ellos lo ha dado la droguería Salvi, de aquí de Sabinillas, y le ha tocado a Domingo Ruiz Pineda. Domingo Ruiz Pineda todos lo conocemos porque fue concejal también en el Ayuntamiento de Manilva y estuvo trabajando en la farmacia. Y la otra lo ha dado la peluquería Lorena, que está allí por la zona de Mercadona, y le ha correspondido a Fátima Arjona. Bien, es un viaje, dos viajes en este caso, a Costa Ballena, en Rota, con todos los gastos pagados para el Día de los Enamorados, que desde aquí, desde esta delegación, le agradecemos muchísimo que hayan participado y al mismo tiempo le deseamos una feliz distancia y que disfruten del Día de los Enamorados en compañía de su mujer o de su esposo. El citado edil de Comercio y Consumo destacaba la buena participación que ha habido y agradecía a los vecinos que hayan elegido los comercios del municipio para realizar sus compras navideñas. Y que espera, en favor de los comerciantes, que siga eligiéndose estos establecimientos locales.